a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un cariñoso y afectuoso saludo a mis compañeros aquí en cabina, un saludo cordial a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, al parecer es el tema, es el tema del momento y no podemos obviarlo. Y tenemos que referirnos a la declaración que ha dado Jean Alain Rodríguez a efectos de una opinión consultiva que dio uno de los organismos de Naciones Unidas, una de las comisiones consultivas, como bien explicó Susana Gautreau más temprano, así como Calil Michel. Pero aquí el tema que quisiera abordar es un tema que para mí es recurrente. Es el tema de la prisión preventiva en las república dominicana y las medidas de coerción. Hay quienes en algunos momentos y cuando se trata de ciertas personalidades tienen un enfoque. Por igual, cuando el ciudadano es un ciudadano de a pie, un ciudadano ordinario y que tal que también se le debe presumir su inocencia y que en unos intercambios de disparos, a veces muy entrecomillados, bueno pues ahí todo el engranaje que constituye el debido proceso y el principio de presunción de inocencia no existe. Desde estos micrófonos hemos sustentado de manera constante, independientemente de quién se trate, llámese Jan Alán o llámese José Pérez, que debe respetarse el ordenamiento jurídico nacional. Tenemos una constitución, tenemos leyes que están para respetarse, no simple y sencillamente como un simple panfleto programático que nadie alcanza a aplicar. Las leyes son para aplicarse y aplicársela a todo el mundo. Y aquellos que tienen la visión de que esas leyes que establecen la presunción de inocencia, el debido proceso, están destinadas a la protección del delincuente, es todo lo contrario. Están destinadas a la protección suya como ciudadano inocente, como ciudadano que contribuye al desarrollo de la sociedad. Si no, simple y sencillamente vamos a hacer un análisis de cuántas personas están en las cárceles dominicanas. No son la mayoría. ¿Cuántas personas delinquen? No son la mayoría aún cuando miramos que los índices de delincuencia que aumentan de vez en cuando y que nos alarmamos y nos ponemos la mano en la cabeza, pero si miramos la población dominicana de una población que ya alcanza los 11 millones de ciudadanos, los que delinquen, los que están en las cárceles, son una porción muy mínima. Los malos son menos. Ahora, esos malos hacen mucho ruido y cuando actúan, hacen daño, se en el ámbito del Estado, con actos de corrupción, sea en las calles, dañando el patrimonio o cegando la vida de otros ciudadanos, sea cual sea la acción que realiza ese delincuente, al fin de cuentas, hace mucho ruido y por eso la percepción de que esos malos son más, es la que se impone en el discurso social, pero no es así. Entonces, cuando hablamos de presunción de inocencia, lo que estamos diciendo es que hasta que no existe un proceso oral público contradictorio en el que se establece la inocencia o la culpabilidad, y que un juez examina toda la prueba con imparcialidad y objetividad, y dice, sí, esta persona cometió esos hechos que se le imputan, ese señor, esa señora, es inocente. Pero eso debe ocurrir tanto para el señor Jean Alain, que hoy ha tenido un informe favorable de una comisión consultiva, como para el ciudadano común y corriente, como para ese que le llamamos delincuente, al que se le da la patente de corso a la policía, a que de alguna forma se segue su vida, no siempre en condiciones de intercambio de disparo. A veces en situaciones no muy claras. Cada vez menos, pero sí ocurre. Entonces, debemos pedir que este informe que ha logrado el señor Jean Alain Rodríguez sirva para una reflexión para la sociedad dominicana en sentido general. Porque al fin de cuentas, nadie quiere que se sigan produciendo en el Estado dominicano actos de corrupción. Pero van a seguir ocurriendo, lamentablemente. Lo que queremos es que la justicia sea efectiva, que el Ministerio Público sea efectivo en la persecución de este tipo de actos, así como del resto de actuaciones delincuenciales. No queremos que se cometan robos, no queremos que se cometan asesinatos, pero se cometen. Ahora, no podemos, no podemos darle una patente de corso ni al Ministerio Público, ni a los jueces, ni a los policías, para sin seguir los procesos que establece la ley de manera sumaria, establezca la inocencia o culpabilidad. Entonces, en este sentido, lo que aprovechamos esta ocasión para hablar desde estos micrófonos, es que todos los actores cumplan con el mandato de la ley. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ocurrir con este expediente de Jean Alain? Jean Alain se convirtió en un momento, y a veces vamos a decir con razones, en el en el enemigo público número uno. Jean Alain realmente tuvo desde su posición actitudes, acciones, que afectaron realmente la sensibilidad de la sociedad dominicana. De verdad, y no es el momento quizás, ser leña del árbol caído, pero realmente cuando fue procurador general de la república, no tenía la posición que hoy es grime. Hoy le ha tocado, como dicen, ser ser espalda, en aquel momento le tocó ser látigo, y en ese espejo es que tenemos que mirarnos, para cuando nos toca, nos toque ser látigo, saber actuar en el marco de la legalidad. Y es bueno, ese caso, muy bueno, porque independientemente de lo indeseable que pueda ser cualquier imputado, por más deleznable que sea el crimen o el delito que presuntamente cometió esa persona que está siendo imputada, por más grotesco que sea, ese ciudadano, por más que la sociedad entienda que es el culpable sobre ese ciudadano, queda favorecido por la presunción de inocencia. Ese es el mensaje que tenemos que entender, y que debemos dejar como sociedad, primero, de exigirle al ministerio público y a los jueces, unas culpabilidades anticipadas con las medidas de coerción, porque entonces confundimos la sociedad, y procuramos justicia a través de medidas provisionales, y yo estoy harto de decir aquí, que prisión preventiva no es culpabilidad, un arresto domiciliario no es culpabilidad, ninguna de las medidas de coerción son culpabilidad. Entonces, el efecto disuasorio que se busca con una condena se pierde, porque entonces se ve en la persecución un acto de injusticia que nunca puede ser, porque la autoridad que persigue tiene que tener o regirse por un principio de superioridad moral, que siempre lo he dicho aquí, y lo decía cuando Jean Alain era procurador general de la república, usted que está obligado a hacer cumplir la ley, no puede ser el violador de la ley, reitero, por más degradado que sea el supuesto culpable, por más indeseable que los hay, hay criminales que son indeseables, y que a cualquiera le puede dar el deseo, las ganas de hacer cualquier cosa con esos ciudadanos, pero usted está obligado a respetarlo, a respetarlo y a respetarle sus derechos, eso es lo que manda la sociedad contemporánea, la sociedad moderna, lo que mandan estas estas estructuras legales y constitucionales, entonces aquí lo que tenemos que procurar no es darle pan y circo al pueblo para que entienda que se está haciendo un gran trabajo, lo que busca el pueblo dominicano son condenas, no culpables, lo que busca el pueblo dominicano es que se recupere en el caso de los actos de corrupción que tienen jarto a toda la sociedad, no tienen jarto a todos, y más que los actos de corrupción la impunidad, roban, 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 y entonces en el marco de la sociedad, esos ladrones son los que son exitosos como políticos, y sus hijos se perpetúan en todo el sistema del engranaje social, como los grandes héroes, se constituyen y se construyen hasta dinastías de familias, en base a un patrimonio que no se sabe en cuál es su origen, eso nos tiene harto a todos, ahora, el que eso nos tenga harto a todos no quiere decir que sea la violación a la ley, al debido proceso, la forma de combatirlo, sino todo lo contrario, en el marco de la ley, en el marco del debido proceso, es que debe dársele el golpe mortal para que ese tipo de actuaciones cesen, la prisión preventiva no es la solución, y aquí la responsabilidad es compartida, y sobre todo recae sobre los jueces, si a usted como juez le presentan una prisión preventiva como medida, y usted ve que no se presenta los presupuestos, usted como juez es el responsable, porque se le quiere tirar toda la culpa al Ministerio Público, si se venció el plazo, y aquí ya para cerrar, soy muy enfático, porque este caso, quiero aprovecharlo, el caso de Jean Alain, para decir, el caso del 99% de esos ciudadanos de a pie, humildes, sobre los cuales nadie habla, porque no tienen esa plataforma que tiene el señor Jean Alain. Entonces, en esos casos, usted como juez tiene que tener conciencia, primero, saber si hay los presupuestos, y no tenerle miedo a nadie, usted como juez tiene que ser objetivo, independientemente de que los medios de comunicación vayan a atacarlo, usted es un juez, que tiene que ser objetivo. Señores, y si se venció la prisión preventiva, ¿qué es esto de estar interpretando? Que si es o no matemático lo que establece el Código Procesal Penal, señores, el mismo Código Procesal Penal, la Constitución establece que la interpretación, si es dudosa, es a favor del imputado, es indubio pro reo, y la ley en este caso no admite interpretaciones, si la prisión preventiva venció, señor juez, tiene que poner en libertad, señores, que sirva este caso para hacer un autoanálisis, una auto evaluación de nuestro sistema de justicia, de nuestro sistema legal, para que todos, absolutamente todos los actores se sometan al debido proceso y se sometan a la ley. ¡Lévatelo cundo!